¡Y a gozar con el carnaval de los Chimilina! Todos a reír y a gozar, todos a gozar del carnaval Más carita vamos a lanzar, con ritmo triunfar Alegremos este carnaval, nuestras reinas se divertirán Y sus risas nos animarán en el carnaval Carnaval, 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 es el grito general Carnaval, 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 de alegría se me va Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Y que tenga estas tres cosas Querer, gracias a Dios Eso es verdad Eso conviene Porque el que guarda Siempre tiene Ciudad maravillosa Llena de encantos mil Ciudad maravillosa Corazón de mi Brasil Ciudad maravillosa Llena de encantos mil Ciudad maravillosa Corazón de mi Brasil ¡Sigamos bailando con los chiquis! Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá yo quiero Mamá yo quiero Mamá yo quiero tomar Una cerveza, una cerveza Una cerveza pa' poderme vacilar Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, Tolón Tolón, Tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, Tolón Tolón, Tolón Una, dos y tres Qué paso más chévere Qué paso más chévere El de mi conga es Una, dos y tres Qué paso más chévere Qué paso más chévere El de mi conga es Chío, 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 chío Chío, 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 chó Canta, canta pajarillo Que tú cantar Me alegre el corazón Chío, 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 chío Chío, 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 chó Canta, canta pajarillo Que tú cantar Me alegre el corazón La, 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 la ¡La, la, 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 la... La, 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 la ¡Y esta barra es más grande! La, 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 la